Hola chicos y chicas, soy Robby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Skywars en el canal Y en el día de hoy chicos, vamos a por un nuevo reto, nuevo reto de Skywars Y que toca en esta ocasión, bueno, pues ya lo habréis visto seguramente en la descripción, lo habréis visto en el título o en la miniatura Chicos, toca ganar una partida o dos o cuatro las que toquen sin usar armas, chicos Sin usar armas, es decir, hay que tirar a la gente con los puños, matarla con los puños, etc, etc, etc No valen ni espadas, no valen ni debilitarlo con flechas, no vale absolutamente nada de eso chicos Simplemente todo es con la mano y con los puños Y antes de nada chicos, quería deciros que este reto lo estoy grabando antes de que vosotros me propongáis retos en los comentarios Chicos, que ya sabéis que en el anterior vídeo de retos dije que iba a poneros en la pantalla, vale, con los mejores comentarios O con los comentarios de los retos que me fuerais sugeriendo, lo iba a poner en pantalla Bueno chicos, pues que nadie se me enfade, simplemente esto lo estoy grabando antes de publicar ese vídeo Así que, dejadme abajo en los comentarios muchas, muchas, muchas sugerencias para retos de Skyworks, de Minecraft en general Para que así podáis salir en el vídeo, ¿de acuerdo chicos? Igual que hago con los tags de los domingos, bueno, pues exactamente igual Así que, poner muchos comentarios, a eso sí chicos, porfi, porfi, porfi Poner una manita arriba que nos cuesta absolutamente nada para apoyar esta serie de retos Porque a mí me ayuda, me ayuda saber que os gusta realmente, pues me gustaría saberlo, vale chicos Así que, dejad la manita arriba y no me enrollo más chicos, así que, ¡vamos por allá! Bueno, que mejor manera de comenzar este reto en el mapa troll Mapa troll que voy a utilizar... No sé que reto, este tiene manzanas... Creo que no, ay, no sé que tiene tío Venga, este por ejemplo, me da igual, me da exactamente lo mismo porque no voy a utilizar ni arma ni nada Voy a ver si este al menos tiene armadura, me voy a proteger un poquito Esto por aquí, esto por allá, vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos bloques que me sirven para golpear Esto para protegerme la cabecita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto para poder protegerme también... Armadura, muy importante la armadura Es muy importante en este reto la armadura Que tenemos por aquí Y más armadura, vale No hay gran cosa que digamos No tengo gran cosa que digamos Pero bueno, algo se podrá hacer Perfecto Esto me lo pongo aquí Y no puedo hacer nada más Me voy a poner aquí de hecho para poder golpear con la mano Que creo que tiene un poquito más de notepad que lo que es un bloquecito Vamos, 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 vamos Me subo por aquí arriba Va a llegar antes Vamos por acá Lo que hay que hacer... Lo malo es que hay que esperar a que venga Es lo malo Ven aquí tío, sube Bueno, espérate Esto... Vale, esto se permite, ¿vale chicos? Esto se permite Perfecto, uno menos Bien, perfecto, perfecto Vale, viene uno ya Lo malo es que tengo que comer No tengo mucha armadura Viene, viene uno, viene uno No, 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 no vale team tío No vale team, no vale team que valga Y no, 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 no Vale, venga Se lo voy a permitir Jope, ya sabéis que suelo hacer team cuando no grabo Con gente que se baña en lava Chiquito, chaval Vale Le tiro, perfecto Uno menos Tú eres mi team, ¿eh? No fast team Vamos, 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 vamos No, no, le tiro a mi team Le tiro a mi team Lo siento team No Oh, que rabia tío Lo siento mucho Lo siento Sorry, sorry, sorry Venga Vamos a por el segundo intento chicos Que este me ha gustado Así que yo creo que tiene buena pinta Quiero que vamos a conseguirlo Soy dos flechas Robbie se ha convertido En dos flechas Vale chicos Segundo intento A ver Vamos a ver Pensemos Pensemos Robbie ¿Este qué es? ¿Qué tiene? Arquero Arco encantado no me vale Armadura Vale Me vale para protegerme Ese kit creo que nunca lo he cogido Nunca lo he usado Así que Ay, 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 ay Me quiere hacer cosas feas Asquerosas Hola compañero Vale Me pongo esto, me pongo esto, me pongo esto Bien Y ahora Bloque es importante Esto no lo necesito Esto no lo necesito No sé, tengo pechera la verdad Ah, sí, tengo pechera Tengo pechera Perfecto Esto por aquí Esto, esto Comida Esto, esto Y esto Que creo que no lo tengo encantado No Perfecto Vale, ya estoy chicos Ya estoy con todos vosotros de nuevo Vamos, vamos Por acá rápido A ver, a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí No, no, no No me ha visto, no me ha visto No me ha visto Vamos, vamos Vamos, vamos No, que me tiran Uh, chaval Madre mía, madre mía Madre mía Bien, bien, bien Ha ido bien, ha ido bien la primera Me voy a proteger un poquito Que pillo Vamos Tira para allá 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 Vamos No se cae, no se cae No se cae el gamberro Vamos Cáete, cáete, cáete Perfecto Se ha caído, se ha caído Viene otro, viene otro No No, no, no Asqueroso Déjame en paz No, no, no Se cae No se que ha pasado No, no, no Se que pasa aquí Se cae, cáete, cáete, cáete Vale Creo que me ayuda este chico Hola, checo No se quien ha matado No ha salido abajo A ver Vale, si, si, si Se ha muerto con la ayuda ¿Quién es este? No, no, ¿quién es el bueno? No se quien es el bueno ¿Quién es el malo? No tengo ni idea Que ha pasado aquí, chicos No tengo ni idea Vale, bien Quedan solo cinco Quedan solo cinco Vale, le tenemos detrás Le tenemos detrás Y el team este pobrecito mío Va a haber que matar en algún momento Vale, vamos a Hay que tener mucho cuidado Esto por aquí Me vendría bien una manzana dorada Uh, que viene Voy a tirar todo esto Esto fuera De eso lo voy a... No, no Ojo, 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 compañero Ojo, compañero Ojo, compañero Ojo, ojo Me cago en 10, chaval Vamos a poner esto Oh, ya no me da Ya no me da Jope, ¿cómo está ese hombre? Vale, a ver Voy a tirar esto Me caches en 10 Que no lo quiero para nada Fuera Me voy a curar Quita, quita, compañero Fuera, fuera, checo Chico Quieto Vale, a ver si viene A ver si viene Vale, yo quiero A ver, a ver Que se le gastan las flechas Vale, sacaos en flechas Sacaos en flechas Avanzamos ¿Qué tenemos aquí? Nada, no Nada importante Nada que nos valga para el reto A ver, a ver, a ver Avanzamos un poco Avanzamos un poco Okidoki Oh, es una chica Es una chica Ven aquí, Marta Ven Vamos a ver si recibes un poco de mi puño Vamos a quitar esto Que me molesta Vale, vale, vale Creo que quiere tema Creo que quiere recibir Vale, vale, vale Me gusta, me gusta esta altura Pero me casi ya en 10 Con las alfombras de las narices Vale Ojo, ojo Le tiro a este Estoy por tirarle Vale, no Venga, voy para allá Voy para allá Se quema a sí misma Se quema a sí misma Confusión, confusión, confusión Confusión, confusión Te tiro, te tiro Se cae, perfecto Oh, oh Perfecto, checo Chócala, chócala No, 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 perdón No, no, no Era para chocarla solo Okidoki Perfecto Vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir Tenemos ahí al fondo a uno Y aún nos falta Ah, no, no, no No falta nadie más Es ese del fondo Lo siento, tío Lo siento, compañero Me has ayudado mucho Pero eras el último No te has enterado De que eras el último GG Buenísimo reto Completado, chicos Qué bueno, qué bueno No he usado ni una sola arma Perfecto Gracias, checo Que me has ayudado un poquito Un poquito, vale Tampoco Tampoco es que me has ayudado mucho No, que sí Que sí me has ayudado Pero el reto Está más que conseguido Así que, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Poder, vamos Que dejéis más comentarios Con más retos Abajo en los comentarios Abajo en los comentarios Sí, dejar comentarios En los comentarios Evidentemente Mira a Marta Ay, que he recibido justo al final Así que, chicos Muchísimas gracias Por los retos que me estáis sugiriendo Ya sabéis que Os iré poniendo aquí en la pantalla Con los que vaya haciendo Y me vayáis vosotros sugiriendo Y nada, chicos Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por J.A. Gracias por ver el video.